Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos esta vez a ARK Como dije en Twitter me lo descargué hace poquito y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta Acabo de entrar en un servidor nuevo, estuve probándolo hace unos días Y en este servidor pues, básicamente he entrado nuevo porque es PvP Entonces cualquier persona que veamos nos puede reventar Es más, justo antes de darle al botón de grabar me han reventado mi primera vez, perfectísimo Pero no pasa nada chicos y chicas, este juego la verdad es que creo que lo voy a subir bastante Bueno, lo retiro porque cuando digo que voy a subir algo bastante y acabo no subiéndolo nunca Lo que sí que tengo que hacer, como habéis visto aquí ha habido un pequeño tirón Lo que sí que tengo que hacer es, roca para mí, otra roca para mí Lo que tengo que hacer es ir probando configuraciones hasta que encontremos una que no me pegue Pedazo de piedra chaval, donde lleva eso Hasta que encontremos una que no me dé estos tirones que acabáis de ver ahora He estado configurando un poquito, me va bastante mejor No sé por qué, porque la verdad la gráfica que tengo no es para nada mala Pero supongo que al ser un juego tan grande o simplemente por estar en fase digamos de desarrollo Pues tiene unos pequeños fallos y pasa lo que pasa Bueno, seguramente ya lo habréis visto en algún canal de algún otro youtuber Yo lo vi por ejemplo en el canal de Willy por curiosidad y me encantó Y por el precio que tiene la verdad está bastante bien Sí que es un early access, no es el juego al 100% completo Pero lo va mejorando bastante O sea, me lo descargué y a la nada ya estaba haciendo las primeras actualizaciones Luego al día siguiente volví a encenderlo y había otra actualización Así que tiene muy buena pinta, van bastante rápido haciendo las cosas Así que nos lo vamos a pasar pipa reventando a la gente y domando a dinosaurios Lo que sí que me va a costear un poquito es el tema del juego en inglés Porque hay palabras que aún no las entiendo como sabéis Pero no pasa nada porque así las aprenderemos La mejor manera de aprender inglés es jugando videojuegos en idioma inglés No os acordáis aquellos tiempos de jugar en la Nintendo 64 Zelda Ocarina of Time o Majora's Mask en inglés Que te lo sabías, no sé, no entendías el inglés pero te sabías el juego Te sabías de que iba y que hablaban y todo Pues esto es lo mismo, cuando más juegas en inglés Más vas a aprender Madre mía lo que me ha costado encontrar un maldito árbol Acércate Ahora para que no me vea nada Lo que sí que no me gusta Perdón Lo que sí que no me gusta Lo que no me gusta es jugar de noche Bueno, mejor que sea de noche porque se ve muy, muy poco como podéis ver No sé cómo se verá al subir el vídeo pero Aquí se ve muy, 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 muy poco Está pensando, no sé qué juego se regalaban este mes en la Playstation Stop Tengo aquí la playa subida con la tela nueva y todo Lo tengo que mirar luego Una vez acaba el vídeo este, lo miro Y si hay algo interesante pues también lo subiremos Pero la verdad es que este juego me ha enganchado Y creo que voy a empezar a jugar ¿Eso es un tío o qué es esto? Creo que lo que voy a hacer es empezar a jugar en un ordenador Los juegos son muchos más baratos No sé Level up O sea, me ha dado daño Me he cagado ¿Dónde está mi mierda? Creo que la podía coger Creo que la podía coger para algo ¿Es esto? No sé, como es de noche pues no veo nada No veo un carajo Vale, al árbol este No es Le quedaba un toque solo Vale, creo que toca Empezar Bueno, primero A ver como era Primero era aquí Nos vamos a dar un poquito más de vida Y vamos a prender la hoguera Porque para cuando tengamos un poquito de frío nos irá bien Y vamos a prender la lanza Y no tenemos más puntos para nada más Vale, nos faltaría un punto No pasa nada A ver, crafteables Ya veis que le tengo un poquito cogida la mano Porque estuve probando Porque si entramos aquí sin saber un carajo No No íbamos a hacer nada A ver Tú aquí En el uno Y para hacer La lanza Necesito Madera Flint Y fibra Fibra se cogía de las plantas Vamos a hacernos primero una antorcha Que ahora ya podemos coger Flint Que Flint se coge de la piedra Picándola Con el pico La cuestión es ¿Dónde? Mira, me cago otra vez Madre mía Esta cagona, eh ¿Dónde hay piedra? ¿Eso es piedra? Es que os juro que Que así de noche no veo Pero nada, eh Nada, nada Tengo que vigilar con los Los Dinosaurios Carnívoros Ya tengo frío Es que Tengo que hacerme Tengo que hacerme algo, tío Ah, mira Aquí puedo sacar Flint Creo Si veis Flint Vale Bueno, iré Sacaré un poco Y creo que con la antorcha Ya entraré en calor Eso espero Con un poco de suerte Sacaré y podría hacer Casi una hoguera Ah, vale Me voy a morir de hambre Me voy a morir de maldita hambre Crafteables Y antorcha Me voy a morir de hambre Y no tengo ni idea Que puedo comer Supongo que debería comer Supongo que puedo encontrar Vallas Supongo que debería encontrar Vallas Amberry Amberry Libra Azulberry Con un poquito de suerte Steamberry Vale Esto Todo esto es fruta A ver Voy a poner el inventario Voy a poner esto aquí Esto aquí Y supongo que Será como Minecraft ¿No? Que te lo pones en En los botoncitos Y te lo vas comiendo ¿No? Pero no sé dónde está el hambre No sé cuál de esos es el hambre Bueno, no pasa nada Vamos a coger más Si también cojo fibra Que me hacía falta Mío Fibra que ha cogido Ah, que puedo ir cogiendo Del mismo Vale, vale Vale, vale Use drawing ¿Es que tengo hambre? Sí Pero si acabo de comer Si acabo de comer ¿Cómo me voy a tener hambre? Usted ha defecado Usted ha defecado A ver cómo se ve Ayer pude alejar la cámara Ahora veo que no me deja Fin some to eat Necesito matar dinosaurios Para conseguir La maldita comida Porque de esta manera Creo que Yo diría que Vamos a morir Muy pronto De hambre ¿Qué me falta para esto? Madera Vale Creo que vamos a ir Por madera Creo que se está muriendo Es que no No lo entiendo Porque no se Ah, sí Pero esto no lo llena Absolutamente nada Bueno va Nos tiraremos Toma ahí Se ha hecho polvo No tengo vendajes ¿Cuánto rato va a ser De noche? Este lo podría reventar Ahora si tuviera La maldita lanza Necesito árboles Vale Ahí veo árboles Uf, que lagazo Aquí algún pringao Se ha empezado a hacer La casa Y no No ha acabado Bueno Lo que necesitamos Es árboles Árboles para Cazar algo Uf Ahora me está dando Muchos más tirones Mira un dodo Lo fastidio es que No voy a encontrar Árboles Necesito árboles Para hacerme Algo de comer Si no me hago Algo de comer Ya Bueno Yo creo que Tampoco morirá Tan rápido Hay árboles Pero también Están arriba Seguro Maldito Valle Voy y me meto Aquí en el Peor sitio Que puede haber Me cago En el dinosaurio De los huevos Random respawn Venga va A ver Que es lo que tenemos Madre mía Como dura aquí la noche Tío Espero que no sea Siempre de noche En este servidor You're cold Yo diría que no ¿No? Madre mía No tengo nada Tío No tengo absolutamente Nada Bueno Lo que tenemos es Fua No veo nada Espero que el día Dure igual que la noche Estoy en busca de piedras Aunque no veáis nada Estoy intentando Coger piedras A ver Es que no veo nada No veo nada Esto es muy malo No ver nada Y parece que hay árboles Sí Parece que hay árboles Ahí A suerte que puedo ir apretando Y ir cogiendo cosas Mira, mira Mira cuántas piedras Mira cuántas piedras Bien, bien, bien Ahí Perfecto Hostia Sí Voy y me choco Con el árbol Directamente Bien Creo que ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Creo que la antorcha Creo que directamente Vamos a ir a hacer la antorcha Hostia, no puedo aún Me falta flinca Entonces tengo que hacerme Por narices El pico primero Ah, mira Ahora veo más Lo puedo coger ahí ¿No? A ver ¿Qué es el touch? Es el tronco, ¿no? Sí, es corteza Me parece Touch creo que es corteza Si queremos corteza Ahí tenemos corteza Para vamos Para tres años A ver si este no me No me engancha Y no me hace nada Trike level 12 ¿Por qué ponía ahí Trike level 12? No tengo ni idea Desde el momento de hambre Vamos bien Me ha salido una mano Aquí a la derecha Es que no Días No puede ser Tío Se está haciendo de día Uf, menos mal Menos mal Que se está haciendo de día Ya Vaya El primer vídeo Y de noche Ahí Venga Lo raro es que No estoy encontrando Absolutamente a nadie No sé A lo mejor A lo mejor la gente Bueno Creo que es un servidor europeo Según lo que he buscado Y Seguramente estén Estén todos trabajando O O durmiendo como vagos Madre mía Este árbol tiene tela Este nos dará bastante Touch Touch Madre mía Que Los puños de oro Tengo Tengo los malditos Puños de oro La torcha No La lanza Lo siguiente va a ser La lanza Anda Ahí vuelve y todo No La verdad es que Está bastante bien logrado Este juego Equip first O torcha No se to harvest Vale Entonces Solamente puedo hacerlo Con la mano Esto Existen más árboles Existen más árboles Y Un sitio donde Mira ahí tengo tres árboles Un sitio donde establecerme Y creo que Este sería un buen sitio Lo que tendría que hacer Es buscar algún lugar Donde no tenga Digamos depredadores Claro Si Me hago la casa Donde hay depredadores Pues La hemos liado Ahí veo a alguien O me lo parece No se si estoy viendo Alguien ahí No Pero si que hay una casa Ahí Esto no lo haremos Aquí Bueno creo que es un buen sitio Para hacerse la valla Como no suba más nivel Me parece a mi que Poco vamos a hacer Ya se ha vuelto acá Flint Necesito Flint Aquí piedra Esta la puedo picar Creo yo No Esta no me deja Pues no se puede picar Pues no se puede picar Pues vaya No Pues no No se va a poder ¿Dónde saco yo Flint ahora? Si no tengo piedras ¿Dónde saco Flint? Esta no se si puede picar Esta está ahí en el agua Y verás tú Como venga un megalodón De estos Y me Me reviente Aquí estamos aquí Piedras 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 ¿Puedo coger caracoles De estos? No Ya que podría haber Cogido un caracol De esos Si no Voy a probar De picar esta No Tampoco Hostia mira Este se ha hecho la casa En un buen sitio Este tiene la casa Ahí en Paría Tampoco tío Estamos en problemas Necesitamos No se como hacer Para que Un punto ya sea mi casa Ya tengo hambre tío Es que se llena nada Se llena absolutamente nada El hambre con eso No lo suyo Es cargarse a un dinosaurio Y Y comerte Y comerte al dinosaurio Hostia no se si He configurado el micro Y se está escuchando Con la webcam O por el micro Bueno Fallo grave Si lo escucháis Extraños Porque se escucha Con el micro De la webcam I'm so sorry Bitch Tío ¿Dónde hay Maldita piedra? Uff Es eso Es piecitos Es piecitos Pero ya grande ¿Cómo habrán llegado Los humanos Aquí a la prehistoria? Yo me imagino Que será con las arcas Estas Pero ¿Por qué y cómo? Madre mía Es grande Es muy muy grande Mola Quiero uno Para pasear Miren Lo que quiero es Flint ¿Que no hay Flint o qué? Madre mía Para encontrar Flint Aquí vamos a pasar Tres años Uff Toma la caza Bueno Parece que ahora va Bastante más fluido Que antes A ver Esto Me puedo coger el bambú ¿No? Tengo que ir pendiente Pendiente de todo Aquí Mira Por fin Tengo que ir pendiente De si viene alguien o no Porque me revientan En un momento Me parece que de momento Estamos a salvo Necesito más fibra Y un árbol más Me parece que era Vale Tenemos super árboles aquí Vamos a pegarle puñetazos Hemos subido el nivel A ver ¿Qué pasa ahora? Hemos tardado A subir este nivel No sé Pero Y fibra Fibra Vale Ya tenemos fibra Y lo que va a hacer Más vida Más vida Touch door Vale Esto es una puerta Entonces ya casi que Oigo ruido ahí Ya casi que podemos Hacernos Anda mira Nos podemos hacer Unos guantes Para el agua Esto es Estos Requieren engramos Ah vale Necesito un engrama Me parece bien Bueno mira Para cortar árboles Unos pantalones Para llevar algo Y una camisa Para llevar algo también Supongo que de esta manera No nos afectará Por ejemplo Tanto el frío Pero primero Nos vamos a hacer El arma Necesitamos el arma Sin el arma Ah bueno No tengo Como no tengo del otro A ver ¿Qué más podemos hacer? ¿Y esto? ¿Aquí? A ver Fibra 40 de fibra Necesito Vale pues A coger fibra Para hacernos aquí Y vamos Ahí habrás tú Que no me van a dar Fibra En 3 años Ahora Está hecha polvo Está Empieza a estar el personaje Bastante Bastante rollo Bueno Espérate Que había un dodo Ahí Podemos ir Reventar Al dodo No Digo yo A ver Vamos a comer esto Un poco Porque al menos Se cae un poco La boca Es un poco Pesadita Hay un dodo Y ahí hay otro Dinosaurio Pequeño Yo creo que el dodo Cargarse al dodo Creo que va a ser mejor Porque ese Ese a la que me vea Me va a reventar ¿Puedo pasar por debajo Suyo? Como me pego Un furrio Y verás Como tiembla esto Dodo Lo siento Dodo Va a ser Incena Va a ser Pro Ah vale Es así Round meat Puedo comerme El round meat Tal cual O el round meat Tengo que cocinarlo Vamos a verlo Cinco Bueno Parece ser que Eh What the fuck Hay un tío aquí Solo tenía esto No se supone Bien parido Bien parido esto Fua No se si arriesgarme Y cargarme Intentar cargarme Este Buah No 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 Que tengo muy Muy poca vida Tío Tengo muy poca vida Y este seguro Que ha muerto Por culpa del bicho ese Así que Nosotros Nos largamos Cagando hostias Hostias Hay un tío ahí Lo veis ahí No Está subido En el dinosaurio Como me parece a mi Ah no 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 Pensaba que era un tío Subidimisorio Pero no Es la cresta Del triceratops A ver Necesitábamos Fibra Sí Fibra Fibra aquí Y a A más no poder Matando este Tiene que darte Una de carne Que flipas A ver Así Fibra Yo solo quiero fibra Yo no quiero comida Ya Bueno si también Quiero comida Pero Fibra Estaría mejor La cogía hecha Ahí La camisa hecha De la planta Vale Voy a dejar El planeta este Sin una maldita planta Para buscar fibra No No Otra vez Tú no tío Que hago Tu padre Me lo he cargado Me lo he cargado No sé ni cómo Si no le estaba ni dando No le estaba dando Y me lo he cargado Perfecto ¿Podemos hacer un fuego? Uh Vale Necesito madera Vamos a hacer Vamos a hacer esto primero Vamos a hacer esto primero Porque Voy a cocinarme esa carne Y Veremos si la carne cocinada Da Da más vida Que Que comerte la comida Que seguramente sí Por lógica No me ha dado Ni uno de madera Tío Ya tenemos Toda la madera Estoy cansado Se me van a partir Los malditos huesos Se ha hecho polvo ¿Eh? O lo que parece Encima checada Siete Y aquí ¿Qué puedo hacer? Ah vale Aquí Entonces Yo tenía carne Ah vale Está aquí Necesito Flint ¿No? Para que esto vaya Vale Ahora sí ¿No? Vale Ahora sí Bien 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 Vamos a estar descubriendo Poquito a poco Eh Hot Put out fire No Esto es para apagar El fuego Vale Access inventory Y nos vamos a hacer La carne Spoiled meat En siete Siete minutos No entiendo nada Vamos a comer vallas Estoy como que muriendo ¿No? O algo por el estilo No entiendo Ah sí Mira Perfect 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 Vale Ahora Put out Vale Y ahora era el cinco Vale Creo que ahora Se ha llenado Se ha llenado Hostia Se ha llenado bien Se ha llenado Muy bien Lo que no sé Es como Hot For more options A ver si Lo destrozo Ah Engram points To apply Vale 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 Ah no Nada 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 Olvidar su Olvidar su Tengo 29 y necesito 40 Bueno, antes de acabar el vídeo vamos a coger Y al menos nos vamos a hacer Esa camiseta Ya casi lo tenemos, así que Como está lleno de plantas esto No hay problema No hay problema, bitches Tengo que subir un vídeo ahora No sé si se subirá antes de irme a trabajar Ay, complicado Es complicado Si no ya lo subiré mañana Mañana subiré unos cuantos Me parece Intentaré grabar ahora Call of Duty Que sea una partidita así rápida Salga lo que salga No hay problema Vale, creo que ya lo tengo todo Sí La voy a scraftear ¿Dónde era aquí? Hostia Un ruido extraño, eh Primitive Cloth Sheets Vale Y esta se pone ¿Dónde se pone esta? Aquí Torso Vale, pues ya tiene una camisa Tiene una camisa Ya veis como siempre me hago una hembra en todos los juegos Vale chicos y chicas Ya sabéis Si queréis más Ark Como siempre Suscribiros al canal si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Comentar el vídeo Sobre todo Darme algunos consejitos Y cositas que pueda ir haciendo A medida Madre mía Que zurullo ha echado ese Maldito dinosaurio Mirad como rueda Vamos a cogerlo Y compartirlo Nos vemos En la próxima Caca de dinosaurio Caca de dinosaurio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!